Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananía, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndelas, que viene detrás gritando». Él les contestó, «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme». Él le contestó, «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. La prueba es parte de la vida espiritual. La prueba fortalece la fe, aumenta los méritos, glorifica a Dios. La prueba no es una traición, no es que Dios se olvida, no es que Dios pone puras dificultades para hacernos caer. Es todo lo contrario. Cuando hay una dificultad, una tentación, una situación que superar, es cuando uno mismo saca lo mejor de sí de dentro. Las pruebas de Dios son de fe, son de virtud. Dios quiere premiar, quiere bendecir, pero si no competimos, ¿qué premio vamos a ganar? Cuando hacemos el esfuerzo y superamos las pruebas, nosotros nos hemos mejorado, hemos crecido en la virtud. Además, uno siente la satisfacción de haber hecho algo que tal vez uno no sabía o pensaba que era capaz, pero no lo había demostrado. En la prueba, uno se supera a sí mismo y eso produce satisfacción, alegría, gozo interno. A la vez, el hecho de que la prueba yo le demuestre a Dios, mi fidelidad, mi fe, mi amor, mi perseverancia, mi entrega, eso hace que Dios también se alegre. Los padres, cuando ven a su hijo, que se va superando y ahora hace cosas que antes no llegaba y ahora pues demuestra más su entrega, su esfuerzo, su trabajo, su habilidad, su capacidad. Los padres se ponen contentos y se alegran. Cuando unos padres quieren incentivar a sus hijos a que se mejoren a sí mismos, que se superen, entonces le prometen, si haces esto, si sacas aquello, si superas lo otro, te voy a dar este premio. Y ese premio, además, tiene el ser merecido, porque a un vago y perezoso que está en la cama, que no hace nada, darle un premio, ¿de qué? Ni siquiera lo aprecia, no se lo merece y después tampoco es que le vaya a sacar a ese premio ningún agradecimiento. Entonces, las pruebas son parte de la vida, son necesarias. Si nosotros caemos en la cuenta de que una prueba no es castigo, no es aquí, en este Evangelio, que queda, si no miramos al corazón de Jesús, ciertamente que no vamos a entender todo el acontecimiento. Jesús conocía, diríamos, la confianza, la fe de esa mujer, la cananía. Pero, quiere hacer que esta mujer llegue hasta el máximo de la confianza, de la humildad, de la fe. Y por eso, le pone prueba. Los apóstoles que no conocen el interior de las personas, ni de Jesús, conocen a Jesús, pero no en este momento ir con relación a esta mujer, a la cananea, ni de aquella mujer que se acerca pidiéndole, que, gritándole, que cure a su hija, que tiene un demonio muy malo. Los apóstoles lo ven con otros ojos. Pero el hecho es, que Jesús va a llevar hasta ese nivel, donde esta mujer se supera, no solamente a ella misma, su acto de fe y de confianza y de amor en Jesús, sino también muchos otros, que no llegan a tener tal fe, como la que tiene esta mujer, porque quiere que sea un ejemplo, para ella, un mérito, y para los demás, un ejemplo a imitar y a seguir. Esto es, queridos hermanos, lo que tenemos que mirar. Dios no es que se disfruta, que se alegra, o que se pone a fastidiarnos, a molestarnos, y a ponernos puras dificultades. Cuando tenemos alguna dificultad, entonces pensemos que es el amor de Dios que está probando nuestra virtud y quiere acrecentar nuestros méritos. Cuando Dios acrecienta los méritos, es mayor premio, mayor gloria, mayor amor de Dios, porque confía en nosotros. Los que tienen pruebas mayores, es porque Dios confía más en ellos. A los que no les da unas pruebas, unas dificultades, algo que superar mayor, es porque sabe que es más débil, débil en la fe, débil en la confianza, débil en las distintas virtudes. Entonces, cuando miramos las pruebas que vienen de Dios, como lo que son, lo que tendríamos que hacer es alegrarnos, porque Dios confía en nosotros, y Dios quiere darnos premios mayores. Lo miramos así, o más bien nos ponen tristes, y empezamos como a desconfiar de Dios, porque me hace Dios esto, porque me castiga, porque a mí, porque yo, porque esto, porque lo otro. ¿Cuántas veces hacemos tantos, preguntamos, o nos preguntamos tantos por qué, que si lo mirásemos con otros ojos, si lo viésemos como el corazón de Jesús quiere de nosotros, nuestra vida sería llena de gozo y de paz? Aquí tienen ustedes, esta mujer, la cananía, pasa por esta prueba de fe y confianza. Y el Señor parece que la desprecia. Cuando el Señor, nuestro Dios, tiene esas actitudes que parece que nos olvida, que no nos hace caso, que tal, entonces es cuando más gloria le damos y más contento le damos a su divino corazón si nosotros confiamos por encima de todo y seguimos siendo fieles y demostrando que sabemos que Él nos ama. hoy en la lectura del Libro de los Números nos narra aquel hecho que sucedió. Dios le mandó a Moisés que para entrar en la tierra de Canaán, donde Dios les daba la tierra para que se estableciese el pueblo de Israel, que mandase primero a unos exploradores que visitaran el país, que vieran lo que tenían que hacer y así fueran como mentalmente preparados al combate, a la conquista que tenían que hacer. Estuvieron aquellos 40 días 12 hombres, uno de cada tribu y esa gran diferencia. Diez de ellos en la tierra que estaban explorando con la promesa de Dios, con el encargo de Dios, no veían más que las dificultades. Solamente veían aquí hay gente muy fuerte, aquí pasa esto, aquí hay los gigantes aquellos, entonces las murallas, todo lo que veían eran las puras dificultades. Y uno se pregunta, ¿pero no les ha sacado Dios de Egipto donde ha hecho las plagas, ha abierto el mar, ha vencido a un ejército mucho más fuerte y poderoso que ahora los pueblos que van a enfrentar y ellos ni siquiera han movido una espada? ¿Dios les sacó y venció al ejército de Egipto? Diríamos, Él solo, ellos solamente tenían que hacer una cosa, ir haciendo lo que Dios les decía. Y Dios les dijo, vais a salir, pero no os vais a pelear con Egipto, Egipto os va a dejar salir, yo os voy a sacar. Y el faraón terco que no lo dejó salir, no lo dejó salir, no lo dejó salir, pero al final los dejó. y después el faraón los persigue con el ejército ya en plan de guerra de atacarles y volver a someterlos y Dios les pone una barrera y no entraréis, no llegaréis a atacar a Israel. Les abre el mar y pasan y después los deja y ahí los vence a todos. Entonces, ¿por qué miran las dificultades con ojos humanos y no las miran desde la fe? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ahora viene esta otra parte, miren, la cananea, Jesús alaba su fe. Grande es tu fe, mujer, que te suceda lo que tú has dicho, lo que has pedido. Y aquella recibe el premio por la perseverancia y el triunfo de su fe. Estos que han empezado a criticar y a protestar y a murmurar contra, porque esto es contra Dios. Si es Dios el que lo ha mandado, si yo protesto de ello, es porque estoy protestando de Dios. Pero hay dos, Josué y Caleb, hay estos dos hombres que ellos son hombres de fe, que no, que vamos a poder, que Dios está con nosotros, que aunque sean duros y difíciles y todas esas cosas, el poder de Dios es más grande, porque no confían en su fuerza, confían en Dios. Y entonces, les hace, como, como que, miren, en esto, es un tema, que es para hablar mucho más, pero aquí no hay tiempo, porque ahora dice, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En el desierto caerán vuestros cadáveres y de todo vuestro censo, contando de veinte años para arriba, los que protestasteis contra mí, no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo exceptuó a Josué y a Caleb. Esto es un castigo. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Porque si nosotros hablamos mal de Dios y empezamos a decirle, es que Dios me está tratando mal, entonces Dios no va a tratarme mal, Él es bueno. Lo que va a decir es esto, que te suceda según tu palabra. Entonces no es Dios, soy yo. Estos que estaban diciendo, nos ha sacado para hacernos morir, muy bien, que os suceda. Y Caleb y Josué, que decían que no, que vamos a poder con ellos. Ellos entraron y vencieron en las batallas. No es Dios el que está para hacer, mirarme castigos y hacer cosas, inventar. Es que Dios dice, el premio será lo que tú digas. lo que tú digas, eso va a suceder. Y yo empiezo a decir, ay, que es que no va, esto no va a ser así, esto me voy a morir, me va a pasar, me voy a enfermar, porque te suceda lo que tú dices. No es Dios, eres tú. ¿Para qué hablas cosas negativas? Lo que tú dices, eso te sucede. A veces, Dios, el premio, y en este caso, Dios les da una oportunidad de que se arrepientan de que cambien y de que vean el poder de Dios dándoles precisamente lo que ellos han dicho, estar vagando por el desierto hasta que mueran en el desierto. Pero entonces no entraron en la tierra. Es verdad que no entraron en la tierra, porque eso es lo que Dios les había prometido a cambio de la fe, que ellos creyeran, que ellos obedecieran. Pero dado que no, les dio la oportunidad de hacer penitencia para salvar sus almas y para tener otro premio, no aquel que Él le había prometido, si ellos dijeron, pues ahora vais a sufrir eso. Queridos hermanos, las pruebas son parte de la vida, no es nada malo. Es algo que con ello ganamos méritos y gloria para el cielo. Dios quiere que nosotros respondamos positivamente a sus pruebas, pero cuando nos echamos para atrás y empezamos a renegar de Dios y a protestar del esfuerzo del trabajo, de la fe, de la virtud, de aquello que tengo que hacer para demostrarle a Dios mi fe y confianza y mi amor, tengan mucho esto en cuenta. Que Dios, como es tan bueno, dice, pues que te suceda según has dicho. Y cuando yo empiezo a protestar contra Dios, ay, ¿por qué Dios me está castigando? Que te suceda lo que tú dices. No es Dios, soy yo. Y yo soy el que preparo un camino u otro. Soy yo el que provoco que la situación evolucione de una manera o de otra. Si tuviera fe y confianza como esta Cananía, como aquellos hombres Josué y Caleb, las cosas serían, vería la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas hace Dios? Pero cuando mi fe empieza a decaer y yo empiezo a decir que es que Dios me trata así, que es que Dios no me quiere, que es que Dios no sé qué, no es que Dios no me quiera, sino que Dios te dice que te suceda según tú dices. No él, sino yo. Por eso cuidemos nuestras palabras. Si nos convencemos de que Dios nos ama, entonces, aunque veamos todo al revés, como esta mujer la Cananea, los apóstoles, el Señor atiende, la que viene detrás gritando, no ha sido enviado nada más que a los hijos de Israel. La mujer se le pone, Señor, por favor, no está bien echar el pan, de los hijos a los perros, pero ella hace ese acto de humildad, ella hace ese acto de fe, sí, Señor, pero a ti, tú tienes poder para hacer con los hijos de Israel todo lo que tú quieras, pero te sobra poder. Yo pido un poquito de eso que te sobra, nada más. ¿Ve? Sigue confiando en qué? En la bondad y el amor del Señor. Cuando tú veas que las cosas se te ponen difíciles, cuando lo tienes cada vez más contrario, confía, cree, ama más fuertemente y verán ustedes los grandes milagros que Dios hace. Pidámosle a la Virgen María esa fe de la cananía, saber que Él nos pone pruebas, es verdad, son pruebas, pero pruebas de amor, pruebas para el premio, pruebas para después poder gozarnos plenamente en las grandes obras de Dios. Qué grande es Dios que quiere premiarnos y hacernos crecer en la virtud, en el amor, en la fe y eso será para el cielo una gloria eterna. Que la Santísima Virgen nos dé esta fe de la cananía. que la Santísima Virgen nos dé la cananía. Gracias.